hola bienvenidos a nuestro canal novelas hoy hablaremos del capítulo 354 de la segunda temporada de la telenovela turca yusuf una promesa de amor comencemos el capítulo de hoy comienza con Ivo él está en la estación de policía muy afligido por su rompimiento con cara él se acerca a Firat y le dice muy triste ¿viste a cara? ni siquiera me mira a la cara Firat le responde te dije que no te tomarás demasiado en serio lo que te dijo el jefe volcán Ivo le contesta no volveré a escuchar las palabras de nadie él es un falso doctor del amor al mismo tiempo Ali recibe una llamada de una amiga quien se llama Seda y lo está ayudando a buscar la hermana desaparecida de Duyju Duyju cree que es una amiga íntima de él y siente celos por la forma en que Ali la trata volcán se da cuenta y luego de un momento Ali corta la llamada Duyju le dice muy indignada espero que haya sido una llamada de trabajo interrumpió nuestra reunión Ali le responde no era una vieja amiga lo siento pero pueden seguir sin mí él se va para el archivo y Duyju se queda muy pensativa por otro lado Canan entra a la habitación de Suhal y le dice Fikret ha terminado de hacer el pastel está en la cocina Adalet está con él Inés Lijan está planchando en la planta baja Suhal le responde empecemos entonces nuestro plan Canan sonríe y le responde los celos son un gran problema si uno los tiene una vez nunca se librará de ellos Suhal tira una jarra de agua al piso a propósito Suhal llama a Adalet fingiendo que está llorando a pedirle su ayuda y ella sube rápidamente a su habitación en ese momento Canan va a la habitación donde está Seher leyéndole un cuento a la pequeña Melek y le dice el señor Fikret está terminando de preparar una deliciosa tarta de fresas para los niños pero está solo en la cocina y necesita tu ayuda Seher le pregunta y Adalet dónde está Canan le responde fue a la habitación de Suhal corriendo no entendí por qué Seher le responde está bien voy a ayudarlo y le dice a Melek trata de descansar pequeña volveré enseguida regresamos a Duyju ella está mirando unos archivos con Volkan y se queda muy sorprendida al ver a Ali tan arreglado Volkan le dice se ha cambiado su camisa sin duda se verá con su nueva novia Duyju sólo guarda silencio y siente celos al oírlo minutos más tarde Ali está a punto de irse y Duyju le pregunta muy indignada ¿a dónde vas tan temprano? Ali le responde es un trabajo privado Ali se va y Duyju se va para el baño muy molesta ella se dice no puede ser verdad no tan rápido Ali iba a confesarme su amor tan rápido se olvidó de mí no es asunto mío pero creo que no es posible quizás sólo tenga un problema y por ello se fue temprano regresamos a la mansión Seher está batiendo la tarta y Fikret le dice su textura es muy buena te has convertido en toda una maestra de este trabajo Seher le responde aprendí del mejor chef en ese momento Yaman entra a la cocina y se llena de celos al ver a Fikret tan cerca de Seher de repente Seher se corta y Fikret trata de ayudarla él toma sus manos pero Yaman rápidamente lo aparta bruscamente de Seher mientras le dice déjame cuidar de ella Fikret se aleja y Yaman lava sus manos Seher le dice muy nerviosa sólo quería ayudar a Fikret los niños querían pastel Yaman le responde ojalá fuera Adalet quien lo ayudara Fikret le responde en realidad ella me estaba ayudando pero la llamaron desde arriba si hubiera sabido que esto iba a suceder no habría aceptado la ayuda de Seher Seher les dice está bien no hay nada de qué preocuparnos Yaman le responde necesitamos cuidar tu herida enviaré a Adalet Fikret le responde al mismo tiempo Yaman no soporta la indiferencia de cara y se acerca a su escritorio él le dice muy afligido soy un estúpido me arrepiento mucho seamos como antes puedo hacer lo que sea por ti cara le responde no será tan fácil no esperes que te perdone después de todas esas cosas que me dijiste vuelve a tu trabajo ahora hablaremos de esto más tarde Yaman le pregunta muy entusiasmado cuando hablaremos cara le responde seriamente cuando yo quiera ahora vete y vos se regresa para su escritorio muy afligido y cara sólo se queda mirándolo horas más tarde todos disfrutan de una deliciosa cena en la mansión y Canan le dice a Fikret debe ser difícil para ti criar a tu hija sin tu esposa Fikret le responde así es desde que perdimos a mi esposa me ha tocado ser madre y padre para mi hija Canan le responde debe ser por eso que te has unido tanto a Seher Melek la ha puesto en el lugar de su madre Yaman se incomoda al igual que Seher y Suha les dice señor Fikret Dios bendiga sus manos la tarta está riquísima Fikret le responde no la hice solo Seher también me ayudó bastante Seher solo sonríe y Suha les dice hicieron un buen trabajo juntos ustedes dos se han convertido en buenos socios Seher se da cuenta que a Yaman le han molestado esos comentarios y se levanta de la mesa ofrecerle limonada a todos mientras les dice está hecha con los limones de nuestra huerta del árbol que Yaman y yo plantamos Yaman solo guarda silencio muy molesto y Canan y Suha solo sonríen al ver la tensión que han causado en la mesa minutos después Seher y Yaman están a punto de irse a dormir y Yaman le dice muy afligido mientras no estabas conmigo pasaron muy buenos días juntos Seher se sienta a su y le dice si te refieres a la feria de la que Yusuf hablaba la noche anterior él había llorado hasta la mañana porque no estabas con nosotros estaba molesto conmigo me sentí terrible y como no podía convencerlo de que viviera sin ti en realidad tampoco me convencí de vivir sin ti siempre estuviste en mi mente me preguntaba qué hacías cómo te sentías al día siguiente fuimos al trabajo con los ojos hinchados Melek notó que estábamos molestos ella le dijo a su padre y él nos llevó a la feria a la fuerza sólo Yusuf y yo sabíamos por qué estábamos tristes fue nuestro secreto y ahora lo sabes Yaman solo guarda silencio y Seher lo abraza mientras le dice mi familia está conmigo ahora y aquellos días difíciles quedaron en el pasado soy la persona más afortunada del mundo ahora porque estoy aquí a tu lado y me siento orgullosa de ti por haber apoyado a nuestros amigos Yaman toma su mano y le responde si alguien debería estar orgulloso soy yo fuiste muy fuerte al día siguiente Fikret le enseña al pequeño Yusuf a hacer nudos de marinero luego de un momento Yusuf se los enseña muy contento a Yaman mientras le dice ya aprendí a hacer nudos el tío Fikret me ha enseñado muy pronto me convertiré en capitán Yaman le responde así será serás un buen capitán pero según recuerdo los nudos de tu tío Fikret no son tan efectivos los he desatado una vez Fikret sólo guarda silencio y Yaman recuerda el día en que Fikret lo ató de manos y pies para impedir que persiguiera a Seher Yaman le dice al pequeño Yusuf un nudo debe estar muy apretado para impedir que nadie logre desatarlo fácilmente yo te enseñaré a hacer otros después Fikret se acerca a él y le dice a veces uno se pierde a sí mismo con el poder hacen tal nudo que ni ellos mismos pueden desatarlo mi Yusuf ten cuidado de acuerdo Yaman sólo lo mira muy indignado por su indirecta y prefiere guardar silencio entre tanto Zuhal le dice a Kanan tú crees que realmente todos estos ataques de celos funcionarán qué pasaría si fortalecemos su amor después de todo los celos muestran amor Kanan le responde las llamas van a aparecer pero no por el amor será por la furia las chispas de celos en Yaman se convertirán en ira y los quemará incluso no quedarán cenizas no te preocupes sé lo que estoy haciendo sólo tenemos que ser pacientes el capítulo termina con la pequeña Melek ella está con Yusuf Seher Fikret y Yaman en la sala mientras hablan de sus aventuras cuando vivieron juntos Melek le dice a Yaman tío Yaman te confesaré un secreto estaba tan enojada contigo en el pasado Yaman le pregunta sorprendido por qué Melek le responde porque nos quitaste a mi tía Seher y Yusuf éramos tan felices cuando estuvieron allí los extrañé mucho cuando se fueron mi papá también te extrañó Seher Seher se siente incómoda ya que sabe que Yaman se siente indispuesto con esos comentarios Melek le dice a Seher le pregunté a mi padre por qué se fueron Yaman le pregunta y qué te dijo tu papá Melek le responde él dijo tu hermana mayor Seher está buscando el lugar donde perdió su felicidad por eso volvió aquí contigo Yaman le responde eso es correcto pero faltó algo el lugar al que pertenecen Yusuf y Seher es el lugar donde está su familia tu tía Seher es mi esposa y este es el lugar al que pertenecen y son felices Fikret solo sonríe y guarda silencio Yaman les dice pero pueden venir cuando quieran y ser nuestros invitados ven con nosotros siempre que los eches de menos Melek le responde está bien yo también vendré cuando te extrañe también de acuerdo te amo mucho ahora tío Yaman Yusuf me dijo que eras un gigante enorme con un buen corazón y es verdad Yaman solo sonríe y Yusuf le dice así es eres mi gigante Bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos